En esta video clase vamos a introducir cuáles son los conceptos fundamentales que nos permiten definir el Big Data, así como las principales técnicas, métodos y herramientas que podemos utilizar para analizarlo. Una característica fundamental de la sociedad de la información actual es la producción constante de ingentes cantidades de datos. Desde individuos hasta organizaciones, objetos y dispositivos individuales o complejos y sofisticados sistemas, redes de sensores, fenómenos naturales o procesos artificiales, cualquier elemento de nuestro mundo actual es una fuente potencial de generación de datos. Algunos ejemplos concretos nos pueden ayudar a entender mejor la magnitud de este aluvión de datos en constante crecimiento. Por ejemplo, en el año 2012 la empresa estadounidense Walmart, el mayor proveedor de venta minorista del mundo, procesaba más de un millón de transacciones de sus clientes cada hora. Como resultado se generaban más de 2,5 petabytes de información, lo que es equivalente a unas 167 veces la suma del contenido de todos los libros de la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Los experimentos realizados en el acelerador de partículas LHC del Centro Europeo de Investigación Nuclear, en Suiza, generan unos 15 petabytes de datos cada año. Serían necesarios más de 1,7 millones de DVDs de doble capa para poder almacenar todos esos datos. Un reestudio publicado por Fundación BBVA en 2015 estima que, en el año 2020, el volumen total de datos analizados mediante tecnologías Big Data crecerá hasta los 100,2 zettabytes, es decir, 100,2 trillones de gigabytes, lo que supone un crecimiento anual a un ritmo del 40%. A pesar de que el término Big Data se ha popularizado mucho, todavía hoy es difícil encontrar un consenso sobre cómo podemos definirlo y describirlo de forma precisa. Una aproximación muy frecuente es definir Big Big Data como todo conjunto de datos que exhibe tres características fundamentales que LANEI ya describió en 2001. La primera característica es el volumen que se refiere al tamaño de los datos. Se puede considerar Big Data como los conjuntos masivos de datos que exceden la capacidad de almacenamiento de un solo computador. Por eso se suele necesitar un sistema distribuido de computación, con múltiples nodos en los que podamos repartir todos esos datos. La segunda característica es la velocidad, que se refiere al ritmo al que se obtienen, procesan y reenvían todos los datos. Muchos problemas de Big Data precisan del tratamiento de grandes cantidades de datos que llegan muy rápidamente a una velocidad tan alta que impide que se puedan almacenar para procesarlos posteriormente, lo que obliga a analizarlos en tiempo real. Por otro lado, en muchas ocasiones los resultados del análisis se deben ofrecer también a gran velocidad. Pensemos en cuánto tiempo están dispuestos a esperar los usuarios finales cuando hacen una consulta en un meta buscador de viajes y hoteles en internet. La tercera característica es la variedad, que se refiere al tipo de datos y a la naturaleza de los mismos. En proyectos con Big Data suelen aparecer mezclados datos con una estructura muy determinada, por ejemplo bases de datos, con otros cuya estructura es más flexible, archivos documentales o datos de interfaces, por ejemplo. Por último, también aparecen datos de información textual o transcripciones de lenguaje natural, con una estructura libre que debemos interpretar. A pesar de su gran popularidad, hoy día el término Big Data comienza a verse también con cierto escepticismo por parte de los profesionales de este sector. La principal razón es que el propio término Big Data pone todo el énfasis en una sola de sus dimensiones, el volumen, sugiriendo para muchos que este es el factor más determinante. Esto no es cierto. De hecho, numerosos expertos repiten que más importante que tener muchos datos es tener buenos datos, datos de calidad. Una definición más general y aceptada para el término Big Data sería cualquier conjunto de datos cuya adquisición, almacenamiento, procesamiento, análisis e interpretación plantea grandes desafíos que no pueden ser resueltos mediante tecnologías y arquitecturas de computación convencionales, exigiendo el uso de alternativas más potentes y sofisticadas. Por otro lado, cada vez comienza a imponerse más el término genérico de ciencia de datos, que resalta la combinación de conocimientos necesarios para resolver los desafíos planteados por el Big Data. Informática, matemáticas y estadística, junto con un profundo dominio del área en la que se aplica el análisis. El valor económico del Big Data para empresas y organizaciones de todo tipo también es incuestionable. En la actualidad, la adopción y despliegue de la analítica de negocio con Big Data en muchos sectores de la industria es muy evidente. El análisis y procesamiento eficiente de conjuntos de datos complejos y heterogéneos se ha convertido en un activo fundamental para múltiples organizaciones en diversos sectores, tales como banca y finanzas, servicios profesionales y de asesoría, empresas de servicios públicos, llamadas en inglés utilities, salud y empresas farmacéuticas, fabricación, sector aeroespacial y defensa, distribución y mercado minorista, publicidad y marketing, industria de automoción, telecomunicaciones, así como la industria de medios digitales y servicios de internet. Un estudio de Fundación BBVA en 2015 resume algunas de las previsiones más destacables que afectarán al mercado del Big Data hasta el año 2025. Algunas de las conclusiones más sobresalientes son, en primer lugar, que el mercado de herramientas de visualización de datos crecerá 2,5 veces más rápido que el resto de aplicaciones de inteligencia de negocio. En segundo lugar, el análisis de contenidos digitales, multimedia, audio, vídeo e imágenes, se triplicará en 2015, lo que le convertirá en un sector clave de inversión. Hasta 2020, el mercado de soluciones basadas en Cloud Computing crecerá 3 veces más rápido que el de herramientas y plataformas alojadas en oficina. En el año 2019, el 100% de las empresas comprarán datos externos e intentarán obtener rendimiento económico de sus datos mediante su venta o agregando valor añadido. Entre los años 2015 y 2020, la computación de alto rendimiento habrá generado beneficios globales por valor de más de 220.000 millones de dólares. Por otro lado, los sistemas de personalización masiva para marketing y otras aplicaciones serán la tónica habitual hacia el año 2023, siendo capaces de progresar datos provenientes de sistemas de información de la industria, redes sociales y la Internet de las Cosas para ofrecer productos a cada persona en el lugar y en el momento apropiados. En 2025 habrá más de 26 ciudades inteligentes en todo el mundo, el 50% de las cuales estará en Europa y Norteamérica. Una innovación tecnológica fundamental que ha potenciado en gran medida la proliferación del análisis de Big Data han sido las tecnologías de Cloud Computing, la llamada computación en la nube. En particular, la computación elástica o computación bajo demanda es una ventaja crucial para enfrentarse al análisis de un aluvión de datos cuyo tamaño, ritmo y velocidad es difícil determinar de antemano. Pensemos en el caso de una gran empresa que periódicamente debe analizar un gran conjunto de datos complejos que se actualiza mensualmente con nueva información, de cara a elaborar informes de seguimiento sobre procesos de producción y de negocio. Durante la mayor parte del tiempo, desde el punto de vista de recursos informáticos, la empresa sólo necesita la infraestructura suficiente para almacenar los datos que sean relevantes. Sin embargo, cada vez que llegue el momento de analizar este conjunto complejo y masivo de datos, sus necesidades de recursos de computación se ven multiplicadas varias veces. Una posible solución sería que la empresa invirtiese en recursos de computación suficientes como para abordar los picos de demanda puntuales en épocas de análisis. Esta solución es muy ineficiente, ya que la mayor parte del tiempo, cuando no se elaboran los informes periódicos, no son necesarios tantos recursos de computación. La solución óptima viene entonces a través de un sistema de computación bajo demanda. En primer lugar, la empresa contrata un servicio de computación elástica o bajo demanda con un proveedor de servicios de cloud computing. Después, la empresa reserva un conjunto básico de recursos de computación en la nube que utiliza normalmente para almacenar los datos que analiza periódicamente. Cuando llega el momento de realizar el análisis periódico de Big Data, la empresa contrata puntualmente tantos recursos de computación adicionales como necesite. Solo para atender ese pico de demanda durante un periodo muy puntual. Después, una vez pasado el pico de demanda, la empresa puede liberar los recursos reservados durante ese periodo y dejar de pagar por ellos. A su vez, el proveedor de cloud computing dispone de esos recursos nuevamente para asignarlos a cualquier otro cliente que lo necesite. Adicionalmente, los proveedores de cloud computing suelen ofrecer servicios de computación que pueden situarse en tres posibles niveles de detalle para trabajar con esos recursos. El primer nivel, el más bajo, es el de infraestructura como servicio. Este nivel permite el despliegue directo de máquinas a bajo nivel, controlando tanto el sistema operativo como los recursos principales con los que van a contar. Núcleos de procesamiento, memoria, espacio y qué tecnología de almacenamiento en disco vamos a usar, así como los recursos de comunicación en red. El segundo nivel, intermedio, es el de plataforma como servicio. Este nivel ofrece un entorno ya preconfigurado para desarrollar productos y servicios software basados en un lenguaje de programación, por ejemplo Java, Python, Ruby. O entorno de ejecución específico, por ejemplo, trabajar con Apache Hadoop o Apache Spark. El usuario ya no ve directamente los detalles de infraestructura de bajo nivel. Por último, el tercer nivel, el más alto, es el de software como servicio. Este nivel ofrece un entorno para trabajar directamente en el procesamiento y análisis de los datos, con una o varias tecnologías específicas, pero ocultando ya todos los detalles de infraestructura o plataforma de los niveles inferiores. Por último, cabe destacar la diferencia entre tres tipos de servicios de cloud computing según su ubicación y nivel de seguridad que proporciona. El primer tipo es el llamado de nube pública, en el que accedemos a todos los servicios y recursos de computación en la nube mediante una conexión pública a través de Internet. Los recursos de computación se nos asignan temporalmente y cuando dejan de utilizarse pueden ser reasignados a otro usuario. El segundo tipo es el llamado de nube privada. Los servicios y recursos de computación en la nube residen en una red privada, que es de acceso restringido, solo para los usuarios de una empresa u organización específica. Este nivel proporciona un sistema de seguridad más alto, garantizando el control y la privacidad de datos muy sensibles. Por último, el tercer tipo es el llamado de nube híbrida. Este nivel combina las características de los dos tipos anteriores, ofreciendo una mezcla de servicios y recursos en la nube, tanto públicos como privados, normalmente provisionados por varios proveedores. Hasta aquí esta primera videoclase sobre Big Data, sus características y los métodos que utilizamos para analizarlos. Muchas gracias.